Sí, sí, estamos haciendo informes, ya solicitud de los vecinos. De todas maneras hay varias actividades, pero también nos estamos preparando para el simulacro del 31 de mayo. ¿Cómo sería la actuación acá en esta zona, por ejemplo? Llena de vehículos, mira las agencias de turismo, dónde se ubican, y ahorita se origina un movimiento sísmico. ¿Cómo va a ser la reacción? Porque antes podía ocurrir. Y eso que todavía no le estoy indicando, que ahí hay unos fierros que tienen un sonido horrible, y han puesto ahí una zona de reserva. ¿Qué hacemos ahí? En realidad la cantidad de vehículos en la ciudad de Huaraz se ha incrementado enormemente, y no hay las vías adecuadas. En eso sí tiene toda la razón, porque tenemos, como se dice, no tenemos la amplitud adecuada para que los vehículos circulen, y también haya seguridad para las personas que transitamos. En eso todavía hay mucho trabajo por hacer, y ya se tienen que ver vías alternas. ¿Pero Defensa Civil en algún momento está planteando algo para poder resolver todos estos temas? Bueno, por sectores, sí. Lo que estamos viendo ahorita es el tema también de la manzana única, que también hay invasión de las vías de evacuación. Ha invadió todo. En la manzana única invadió todo, ¿no? Se está viendo informes, nosotros estamos haciendo informes para poder, bueno, llevar a buen recaudo, que estos vías de evacuación sirvan para, en algún caso, algún sismo. Por ejemplo, en este lugar, estamos viendo esta calle, está bastante restringida, pero aquí inclusive, mire, todas esas combis que pertenecen a la empresa de turismo, que no tienen, lamentablemente, un paradero, un terminal, se ubican ahí. Si en estos momentos hubiera un simulacro nada más, ¿cuáles serían las vías de escape, ingeniera? ¿Dónde nos chocamos entre carros, entre la gente? Claro, mire, todos tendrían que dirigirse, aprovechando tu medio de comunicación, si estamos acá en el centro, a la zona de Belén, a la plazuela, ¿no? Haciendo llegar eso a la población. Ahora sí, tienes mucha razón en el tema de que no hay orden, hay vehículos, ¿no? De turismo que hoy estamos observando que se estacionan y no está permitido, ¿no? Ahora vamos a coordinar de todas maneras con transporte para también informarles. ¿Un trabajo en equipo? Un trabajo en equipo. Lógicamente, nosotros como Defensa Civil damos alternativas de solución, emitimos informes, pero tenemos que trabajar en equipo con las otras áreas.